El promedio de un obrero es de 200 dólares mensuales, pero hay trabajadores de distintos niveles que pueden ganar 700, 900, 1.000 y hasta 2.000 dólares mensuales. Esa es la realidad. Un gerente puede ganar 2.000 dólares mensuales. Hay distintas categorías. Hoy día, la diferencia del sector público al sector privado, este año, se ha venido bajando. ¿Me entiendes? No era que lo que estaba diciendo hace rato, que el sector privado pagaba más que el público, ya no es tan así. Porque la diferencia puede ser que el sector público pague 150, 140 dólares indexados, pero le da una cesta de comida, pero le da transporte. Entonces, cuando tú sumas todo eso, esos valores agregados que le da, lo estás pegando casi a la par. Hoy día, casi, un obrero del sector público, un obrero del sector privado, está muy cerca o quizás pueda superar el sector público del privado. Estamos hablando de un promedio de 200 dólares, aproximadamente. El que menos gana. El que menos, en Venezuela. En Venezuela, sí, claro. No hay nadie que gane menos de 200 dólares mensuales. No existe. No te van a trabajar tan fácil. Es decir, el que crea, el que diga, el que diga que es 3 dólares, ese no va a trabajar. Porque no puede ir, agarrar un transporte público y no va a ir allá a trabajar todo un mes por 3 dólares. Que sea mentiroso. Eso no existe.